A lavarse las manos con agua y con jabón. Es muy importante aprender sobre la higiene como un hábito saludable. En este proceso de pandemia y cuarentena, que nos indica que debemos quedarnos en casa para protegernos y proteger a los seres queridos y a toda la comunidad del coronavirus, escuchemos a Leila. Hola, me llamo Leila. ¿De dónde sos? De Piculefuna, Uquén. ¿Y a qué escuela vas? A la 167, tercero tarde. A la tarde. ¿Qué estamos viviendo? Una pandemia. ¿Y qué es una pandemia? Por ejemplo, ahora con el coronavirus está en todo el mundo, eso es una pandemia. Vamos, 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 vamos a cumplirlo. Y vamos, 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 vamos a ganar. Que la tentaza que va a estar todo bien, si nos guardamos esto va a terminar. Hay que vencer al virus para poder salir a celebrar. Y vamos, 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 vamos. Vamos, Argentina, vamos, Neuquén. Estamos escuchando a los profes de música de la Escuela Primaria 109 de Centenario que nos regalan esta canción. Muchas gracias, gracias, Leila. Vamos a escuchar qué cuidados debemos tener. Nos lo cuentan los y las estudiantes de la Escuela Especial 10 de Piedra del Águila. Hola, soy Mariana de Segundo Grado. Hola, soy Santiago de Segundo Grado. Hola, soy Astrid de Segundo Grado. Hola, soy Juanita de Segundo A. Hola, soy Eda. Voy a contar cómo se pueden cuidar. Les quiero contar cómo podemos cuidarnos entre todos. Lavándose las manos. Cuando tosas o estornudes, cubrite con el piegue del codo. Debemos mantener una distancia de un metro con otras personas. No darse un beso, no tocarse la cara. Por favor, no se olviden de usar barbijo cada vez que vaya a comprar. Quedándonos en casa. Siguiendo estos consejos, te cuidás y nos cuidás. Entre todos le vamos a sacar la corona al coronavirus. La profe Yanina Sosa Luna, licenciada en Bromatología y docente de la Cátedra de Química del EPEC 5, nos explica cómo funcionan los virus desde el punto de vista de la química. Los virus, al igual que las bacterias y los hongos, son microorganismos. Sin embargo, los virus, a diferencia de bacterias y de hongos, no son células, sino paquetes de información genética. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que es un trozo de material genético, ya sea ADN o ARN, el cual está recubierto por proteínas y en una capa superior por una bicapa lipídica. En este caso, esa bicapa lipídica se inactiva por acción del calor, del jabón y del alcohol, entre otras sustancias. Excelente explicación. Como dice Yanina, el jabón es una de las sustancias que inactiva al virus. Escuchemos a Joaquín, estudiante de sexto grado de la Escuela 314 de Rincón de los Sauces, que nos explica, desde la química, por qué limpia el jabón. ¿Por qué limpia el jabón? El jabón está formado por sales de ácidos grasos, que son sustancias antifílicas. Antifílicas significa que son moléculas amigas de dos cosas, el agua y la grasa. Tienen una parte que siente atracción por el agua y otra por la grasa. Las cosas que se llevan bien con el agua se llaman hidrofílicas, y las que se llevan bien con la grasa, lipofílicas. Las cosas lipofílicas son también hidrofóbicas, porque le tienen fobia al agua. Cuando el jabón entra en contacto con la suciedad, su parte lipofílica se une a la grasa y su parte hidrofílica queda unida al agua. De este modo, el jabón logra que la grasa se mezcle bien con el agua y se vaya con ella. Gracias, Joaquín. Fue muy clara tu explicación. ¿Y ustedes, conocen la historia del jabón? La seño Naime Yunes, docente de ciencias naturales de la Escuela 314 de Rincón de los Sauces, nos cuenta. Para encontrar los primeros jabones, hay que remontarse 2.600 años atrás y buscar a los fenicios, los grandes comerciantes del mundo antiguo. Su secreto era hervir grasa de cabra junto con agua y cenizas. Cuando el líquido se evaporaba, se formaba algo muy parecido al jabón, que no usaban para bañarse, sino para lavar la lana y el algodón que vendían en los puertos de todo el mar Mediterráneo. ¡Guau! ¿Esto? Yo no lo sabía. Muy interesante. Rocío, estudiante de sexto año y Zoe, estudiante de segundo año del EPA 1 de las ovejas, nos explican cómo es el proceso para fabricar jabón y cómo es la experiencia desde la escuela. Hoy les vamos a contar cómo hacer un jabón medicinal. Necesitamos un pan de jabón blanco neutro, 300 centímetros cúbicos de tintura y moldes. Para la tintura necesitamos 50 gramos de planta seca, 200 centímetros cúbicos de alcohol de 96 grados, 50 centímetros cúbicos de agua. Procedimiento. Colocamos todo en un frasco de vidrio. Este debe estar envuelto en papel y dejar macerar por 15 días o más en un lugar seco y oscuro. Luego filtramos con paño seco y limpio. Después lo llevamos a baño maría hasta que se reduzca la mitad. Lo envasamos y ponemos el nombre y la fecha del envasado. Procedimiento del jabón. Rallar el jabón con un rallador. La tintura la calentamos a baja temperatura hasta reducirla a la mitad. Colocamos todo en un jarro y llevarla a baño maría. Revolver bien hasta que se mezcle todo para obtener una pasta homogénea. Poner en nuestros moldes previamente aceitados y los dejamos secar. Una vez secos y duros desmoldar los jabones y se envuelven en bolsitas de celofán para que no se sequen ni se deformen. Esta actividad la realizamos en primer año, como jabones, cremas, aceites, ungüentos. Y los productos los vendemos en una exposición a fin de año que se llama la expopea. Para comprar las cosas que necesitarán los y las chicas y chicos del año entrando. Gracias Rocío y Zoe. Me encantó la propuesta de los jabones medicinales. Es hermoso el proyecto. Felicitaciones a los estudiantes y las estudiantes de la EPA 1 de las ovejas. Como mencionaba la profe de la EPA 5, Janina Sosaluna, otra de las sustancias que inactiva el virus es el alcohol. Uno de los productos que utilizamos con frecuencia para mantenernos higienizados es el alcohol en gel. Janina nos cuenta cómo está compuesto químicamente este alcohol en gel. El alcohol que produce esa inactivación del virus necesita tener una concentración del 70%. Para ello es necesario alcohol etílico, el que se consigue en farmacia, que viene al 96%. Agua, un componente para formar el gel, que el más utilizado es el carbopol, que se consigue también en droguerías. Una sustancia que es la glicerina, también es un alcohol, pero que tiene un efecto humectante en la piel. Se lo utiliza, en este caso, con la finalidad de producir esa humectación necesaria, dado que el alcohol en sí reseca la piel. Y otra sustancia más, que es la trietanolamina, cuya función es darle mayor consistencia al gel. El poder de inactivación del virus a través del alcohol se da en la proporción o en el porcentaje del 70%. Para ello, nosotros necesitamos bajar la concentración que tiene el alcohol etílico comprado en farmacia, que viene del 96% a un 70%. Esto quiere decir que para bajar esa concentración vamos a necesitar utilizar agua, en preferencia una agua destilada. ¿Y esto? ¿Podemos realizarlo en casa? Pero en casa también podemos realizar este alcohol en gel. Necesito tener tres partes de alcohol por una parte de agua. Esa parte de agua es lo que va a bajar la concentración de mi alcohol, para poder llegar al 70%. Una vez que tengo eso, necesito agregarle el polímero para formar el gel. Es el carbopol, sencillamente son unos gramos. Hay un porcentaje para poder utilizarlo, una cantidad de gramos determinados por el volumen que nosotros utilizamos de alcohol y de agua. A esta mezcla se le agrega unas gotas de glicerina, que tiene ese efecto humectante. Y por último, también unas gotas de la trietanolamina, cuya función dijimos que era aumentar esa consistencia del gel, sencillamente para que pueda surtir ese efecto y no se derrame el alcohol en nuestras manos. ¡Fantástico! Muchísimas gracias Janina de Lepet 5. Tiene como proyecto la elaboración en alcohol en gel, en el cual están involucrados tanto las y los estudiantes como las y los docentes. A partir de la gripe A, se dio inicio a un proyecto solidario, basado en la elaboración de alcohol en gel, el cual se distribuye entre la institución, los vecinos de la comunidad y la salita del barrio TCI de la ciudad de Neuquén. Este año se retomó este proyecto a fin de abastecer a la escuela y además compartir y colaborar con la comunidad en la prevención del COVID-19. Es importante tener en cuenta, además de los consejos que nos dan los y las estudiantes de la Escuela Especial 10 de Piedra del Águila, algunos consejos y prácticas de sanitización que debemos realizar diariamente. Limpiar superficies de apoyo, como mesas y mesada de cocina, debemos hacerlo con agua y detergente, para luego desinfectar con solución de 70% de alcohol y 30% de agua, 70-30 o solución con agua lavandina. Limpiar y desinfectar los pisos de la casa frecuentemente, en especial la zona de ingreso al hogar y las zonas comunes. Pueden usar el producto habitual de limpieza o agua con detergente y luego la solución con agua y lavandina. Y de la misma manera, limpiar y desinfectar los objetos que usamos habitualmente, como llaves, el control remoto, los juguetes, los celulares. Son equipos sensibles. Es ideal que veas la recomendación del fabricante. Nos vamos a despedir con una canción, versión de la Seño de Plástica, Ophelia Riquelme, de la Escuela 102 de Cutralcó, y nos invitan a bailar. Lo que vamos a hacer es una cumbia, ¿sí? Bien. Yo ahora la voy a poner y la vamos a cantar todos, ¿sí? Entonces la practicamos en la casa con la orquesta familiar. Y dice así. Atención. No se toman en serio, esto que está pasando, entre memes y bromas, no somos solidarios. O no alcanzó la info que el mundo está mandando, no creemos ganadores, y nos están ganando. Instrumentito hermano, todo el mundo a bailar. No se toman en serio, esto que está pasando, entre memes y bromas, no somos solidarios. O no alcanzó la info que el mundo está mandando, no creemos ganadores. Y no se está ganando, que no resulten falsas, todas las amenazas. El virus no se mueve, si te quedas en casa. Hácelo por los niños, también por los abuelos. Hácelo por tu gente, por el futuro nuestro. Se va a terminar, cuando tomes conciencia que esto es culpa nuestra. Y el egoísmo es la peor parte de esta gran tormenta. Todo nuestro amor, será el camino de la cura, yo sé que no es muy tarde. Se va a terminar, cuando tomes conciencia que esto no es un juego. Se va a terminar, porque yo tengo ganas de verte de nuevo. Que no sea un error entregarte el corazón y abrazarnos con un beso. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.